El destino, mi vida cambió Yo quiero saludar a mi cegra Mira con quién anda Se ha sacado los farrios Vamos a colocarle unos implantes por aquí abajo Y le vamos a dejar una pechudita más monona Yo a ti te veo como en una parada, como en otra parada, ¿cachai? Como responsable, buena estudiando, ¿cachai? Sí, pero ¿por qué no puede surgir él? Obvio que sí, pues yo ojalá que sí Y se lo propone En cambio tú, soy como muy pelo light y él como muy light ¿Qué pasa con los gipsis? Tu nombre es Pia Soy Pia Me gusta mucho la danza, el canto, el teatro Nunca imaginé poder amarte así Para mí este es un sueño, a lo que yo quiero dedicarme Y lo que yo quiero para mi futuro Que es ser una gran artista No estoy ni ahí con peleas contigo, mi amor No seas tonta ¿Cómo te vas a hacer rollos tan tontos? No te creo, po Me tenés que convencer Ah, ya te pusiste erótica ¿Viste que todos los relacionáis con esa man? No te creo, po No volate, no soy un animal Ah, no soy solamente deseo Puro me decí ahí ¿Vaya a ir al tren o no? Váyanse, váyanse, váyanse Tiro que voy a hacer el amor Váyanse ¿Voy ser más sutil? No, váyanse, váyanse Porque tengo que decir la verdad Tengo 21 años Tengo 21 años No soy, no tengo nada 12 años ¿Qué más sabía hacer? ¿Ah? Canto No existe un momento del día Ven, ven, ven Pero tenés que ser mi pareja, mamá ¿A dónde la tenés escondida Que no la presenté a ella, por amigo? Una amiga, po ¿Conocís la casa de Cristóbal? No, ven, ven Ven, ven Échalo de la casa Y mira cómo va a prenderla afuera No dinero, ni zapatos, ni comida, nada ¿Por qué se mantén a dormir en la calle? Porque no sabe hacer nada Y no se va a casar nadie con él Mira lo que se está perdiendo ahí Una mujer tan linda Seba Kangri, el fashion de la serie Perla Tendrá una nueva conquista El programa de farándula Logró capturar imágenes de besos Entre Kangri y la señorita Pip Quiero estar con vos de verdad Y no quiero cosas escondidas Yo también quiero estar contigo ¿Entonces? Sí, de verdad Vaso ¿Y qué? ¿Qué pensabais hacer con él? Nada Uy, qué chavo, demasiado vaso Está jugando dos bandos Me enteré Que anda revoloteando por ahí una tal Ina ¿Quién es? ¿La para usted? Sí ¿Y cómo es? Rubia, este ojo de color ¿Cómo andamos? No ¿No? Los ojos cagaron con esto Estuve el fin de semana, todo el fin de semana afuera Y te estuve llamando todo el rato Y más encima me mentiste y saliste a carretear Si tanto te gusta y querés estar conmigo Vos no le haces daño a la persona que querés El destino, mi vida cambió Ahora voy a conocer a la perlita Buena onda la perla Sí Es de buen perlón O sea, de buen color Hola, permiso Te traigo una amiga ¿Cómo están? Hola Un gusto conocerte Muy bonita Gracias, tú también eres muy bonita ¿Qué opináis de ese gordito de ahí? Oye, igual vi que hay onda ¿Sí? Sí Pero tenés onda, ¿no? Ah, buena onda, una amiga buena onda Nos vamos a negar que está guapa, ¿cachavis? Nos estamos conociendo vos Recién conociéndonos Pero es que sabés que tenés que tener mucho cuidado No, así me imagino No te imaginas Te estamos pelando Yo decía que el Seba es simpático Que tenés que conocerlo como un buen hombre Una buena persona ¿Tú creís que sí? No, es que ¿sabés qué pasa? Mira, el Seba Es muy lacho No, sí se nota Te queremos mucho Te queremos mucho Y que la pechuga que es muy bonita Vamos a ser de mi clan Para que yo te tocarla ¡Sí, jale! ¿A dónde vas? Voy a ir a ver a la Lola ¿A dónde le vas a ir a ver? Al hospital ¿Al hospital? Sí ¿Y qué le pasó? No, no le pasó nada ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Se va a operar ¿Y qué se va a operar? Pero no se va a operar de enfermedad Se va a operar de estética Se me imagino Se va a poner Está bueno ¿No estáis conforme con lo que tenés? ¿Qué pienso de ella? Está bueno, hijo Me parece una chica buena Buena, hermosa Simpática ¿Te gusta a ti que se ponga a pechuga? Después de tocar algo que no es natural Mami, yo no la toco Además, si somos amigos ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu plan con la Lola? ¿Cómo que pretendo? No sé ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu plan con ella? No sé ¿Te gusta a ti que atrae? ¿Te gustaría tener una relación con ella? Responde a Perla Que hay que perder el descomodo Hasta el momento somos muy buenos amigos Ya, pero ¿ya te gusta? ¿Me gusta su formación? ¿Te gusta como mujer? No me va a gustar como hombre ¿No me pare? ¡Paro, me siento! Ya me nota que estoy nervioso ¿Sí? Ya me voy a recibir ¿Todo esto? ¿Me invitas a hablar? No, 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 no No tengo un precioso ¡Oh, Dios mío! Un abrazo Un abrazo Ejuego te preocupa Porque vos achas que a vos te gusta el juego más que la crédita ¿Qué no me ve? ¿Qué no? ¿No? ¿Sí? Si quería a mi hija para huelgar, es que no. Te voy a aclarar el primer punto del tema. ¿Le gusta jodear mucho la gente? No, sí, se nota. No puede tener una relación seria, porque yo hasta ahora no he sabido de una relación seria. Es amoroso, conmigo se ha portado bien, pero como que todavía no cacho su onda bien. ¿Cachai? Me cuesta entenderlo. Entonces, eso es tiempo. Te creo. Eso es tiempo. No, ni con el tiempo. Puede ser que no. Tampoco. Pero no sé. Jamás. No lo vas a entender. Mamita, voy a donde el mate un rato. Para mí no es novedad. ¿Sabes qué me tiene chata esa cuestión, Rosana? Todos los días donde el mate... Ay, qué tanto, mamá. Y todo el día. No haces nada aquí, eres una floja. Yo ya te dije la otra cuestióncita. ¿Qué? De que te cuides, porque yo no quiero un condorito aquí. Porque yo no creo que va a ir para donde el Matías a rezarle a la Virgen María. Voy a ver películas, amor. Ya. ¿Supongo que te cuida? No. ¿Y qué te hace el ginecólogo? Ah, no. Si me da pastilla y me engordo. ¿Te hago un dibujito? ¿No salen grano y todo eso? Porque yo he sabido que les deforma el cuerpo a las mujeres que toman pastilla. Ay, Rosana, sin contigo no se puede hablar. ¿No te juro? Bueno, no sé, mamá. Si hasta el momento no... Yo lo único que te pido entonces, si no, ya, no quería ir aquí, no quedó, lo cuídate tú, que se cuide él. Ya, se acabó. ¿Estás nerviosa? No. ¿Pero cómo es? ¿Estás nerviosa? Estoy ansiosa. ¿Me voy a ir yo? ¿Te lo que me delicia venir a ver? Obvio. No me dejes de querer. Aunque sé que estuve mal, mírame otra vez. Que tus besos lo arreglan todo de una vez. ¡Bien! ¡Qué se ve preciosa! Pórtate bien con ella, weón. Es súper bonita. Mira. Te estoy ganando, no me gusta. No sé qué te ha mirado de tu hermoso cuerpo, que últimamente ha cambiado harto. Pero, pórtate de verdad, hablando de mujer a mujer, pórtate bien con ella. Bueno, después de esta conversación, ojalá que tengamos otra. Yo llego al veredicto que hay que tomar una decisión. O son amigos, o son algo más que amigos. Porque eso de amigos y algo más, es mentira. A uno le pasa mal, porque después el otro weón se mete con otro. Mejor decidir. Que somos amigos y no estamos conociendo. Yo creo que eso... Pero se dieron un beso. Eso ya es otra cosa. Hay cosas que no quiero olvidar. Hay cosas que no quiero olvidar. Tienes que ser sincera. Tienes que asincerarte con el mundo. Pero tenemos que ser como somos. Y si hubo beso, es porque hubo algo. Las mamas están chiquititas, digamos, tienen poco desarrollo para lo que ella espera. Entonces vamos a colocarle unos implantes por aquí abajo y le vamos a dejar unas petuditas más mononas. Bonitas. Aquí hay un neumático grande. Nosotros tenemos que sacar este, este, poner injerto aquí, sacar este y poner un injerto aquí de manera de elegido brazo. De manera que esto quede más redondo. Y un poquito más de proyección de glúteo. Eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Dónde viviste, ah? ¿Dónde está la casa? Yo quiero saludar. A mi feira. Hola. Hola. ¿Está? ¿Y a dónde está? Digo que venía para acá. Te tírenme a mi perro. ¿Cómo mira a tu perro si me mordió la otra semana? ¡No, no, no! ¡Ay, me mordió! ¿Me mordió? ¿Te mordió? ¿Me mordió la pata? ¡No! ¿Me mordió Cristóbal de verdad? Lo muerde. ¿Pero me mordió la pata debajo? Me mordió acá, mira. Mira. ¿Cómo? ¿Está jugando? ¿Me mordió de verdad? ¡Ya, ya, ya! Haz como que no existe. Ahí quiere morderme de nuevo. Hola, mi nombre es Jimmy y me gusta apostar. No, apostar. Si vamos a pasar el Kangri y Dutch con este. ¿Qué quieren hacer con Kangri y Dutch? Queremos pasarlo. ¿Cómo pasarlo? Congelarlo. Pero son mis amigos. ¿Ah? Pero eso te va a pagar. ¿Por qué me van a pagar? ¿Tú le hiciste mal la canción a ellos o a nosotros? No, pues no les hago mal las canciones. Ah, pero ahí. Aquel que canta mejor es el que gana. No te cuesta el auto. No querés ajusticiarlo. Solo tienes que llamar. Vamos a destronar al Kangri y al Dutch. Ya era el Kangri. Ya era el Dutch. ¿Ahora no apoyas la música fuerte en tu casa? No, no tanto. Ah, ya no. ¿Por qué encontráis Woyaini? Sí, porque tú andas muy hiperventilado todo el rato. Es verdad que no tengo cocina ahora. ¡Cacha! Mira, si no estáis locos. Mira con quién andas. ¿La trajo para los barrios? Eh, la trajo para los barrios. ¿Qué onda con la dimensión? ¿Un viaje? No. A ver, pues cuéntame qué pasaron en la historia de ustedes. ¿Están saliendo? No. ¿No? Amigos, conociéndonos. ¿Te vas a tener que darte el tiempo? Sí, pues por eso estoy acá. Y te dice que te haya que hacer. ¿Cachai? Es que es muy cabro, chico. Eso me gusta de él. ¡Muévete, mamita, cómo lo haces pa' verte? ¡Muévete, mamita, muestra tu cinturita! ¡Muévete, mamita! ¡Muévete, mamita, mamita! Si no, dímelo al toque, porque yo no estoy para mostrar algo que después va a aparecer y que después no va a ser la realidad. Si yo decido algún día estar contigo o con una persona como tú, yo voy a estar con esa persona porque quiero estar con esa persona, porque me voy a enamorar de esa persona. ¿Le doy algún futuro a todos? Sí. Yo a ti te veo como en una parada, como en otra parada, ¿cachai? Como responsable, buena, estudiando, ¿cachai? Sí, pero ¿por qué no puede surgir él? Obvio que sí, pues yo ojalá que se lo propone. En cambio tú, como soy, como muy pelo light y él como muy light. ¿Qué pasa con los gypsies? Es que vamos más? Hermano, pero sabéis que estamos tranquilos, que estamos ganando 6-0, pero dije que en último gol gane, ganaron. Al puro peor. ¡Eh! 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 Y la nana, se vale valencia, se vale valencia. ¡Purón y te desayunen! ¡Eh! 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 ¡Oh, oh, oh! Para que no se aburre, para que lea. Ya, gracias. Para que aprenda a leer. ¡Ah, sí, es verdad! A ver, ¿cómo están? ¡Mum! ¿Qué te pasa? A ver, po. No, ahí están. A ver. A ver cómo le va a hacer un masaje, po. No. A ver. No, no. A ver. Oh. ¿Ya viste yo corazón? No sé. Y ahora, después de la operación, ¿qué hay a hacer? ¿Voy a volver al preu? Sí, pues sí tengo que volver. ¿No lo vais a dejar? No, pues creo. ¿Por qué creo? Porque no sé, pues es que... No podía ir, po. Tenís todo para estudiar, todo, todo. ¿No te falta para estudiar? Lo que más me llamó la atención de ti, que era una mina de esfuerzo, que trabajaba ahí, que estudiaba ahí. Te ganás el pan de cada día. ¿Qué pasó con INI? La INI la he conocido bien y yo creo que no es una mina como para... para agarrarla para el deseo. Yo creo que ella es de muy buena familia y... hay una familia que respetar. Es guapa, es súper guapa, ¿cachai? Pero no me puedo ver con ella porque es como tan distinta a mí que no logro verme con ella. ¿O será porque... porque tienes a alguien más en tu corazón? Segundo. ¿Qué le explica a ella? Es una amiga. Muy buena onda, con la cual comparto harto momento. La conocí antes que INI. de hecho, las primeras veces que como que se rumoreó que yo estaba con ella, como que todos me llamaron para decirme, weón, ten cuidado, porque es una mina de la farándula. ¿Tú sabías lo que... ¿Tú sabís lo que yo le dije? Hasta yo le dije. ¡Aquí luisia! ¡Fuera caliente! ¡Fuera caliente! ¡Fuera caliente! ¡Fuera caliente! ¡Fuera caliente! ¡Fuera caliente! Los primos, los hermanos, todos se casan ahora, ¿eso ya normal? No sé. Entran nomás, estos son confianzudos. Entran, me abrazan, me besan. ¿Qué tenemos que comer, tía? Purecito con... ¿Chunchula? Con chunchula. Mejor amigo. ¿Cómo te cae el coste? Bien. ¿Ah? Esta pareja tiene que... ¡Ya vale casi todo! No, de verdad. Buena persona el coste. Fuera el chiste. Más buena que tú. Por ahí andamos. No pongan el subtítulo. ¿Este cree que yo soy su señora? Échalo de la casa y mira cómo va a prenderla afuera. No dinero, ni zapatos, ni comida, nada. ¿Por qué se mantienen a dormir en la calle? Porque no sabe hacer nada y no se va a casar nadie con él. Mira lo que se está perdiendo ahí la mujer tan linda. Qué madre. No, Chantiana. Estoy dejando de rompear. Estoy dejando de rompear. Estoy dejando de rompear. ¿Dónde está? Soy, soy, soy. Soy, soy, soy. Soy, soy. Yo me hechaba en cámara y rompear. Me hechaba en cámara y me hechaba en cámara. Me hechaba en cámara y me hechaba en cámara. Me hechaba en cámara. No, me lo hechaba en California. Yo me lo hechaba en California. Dije que era en la mancha. Le chupita me da mula. Que no me le echaraba en chiqueteja. No le hago nada a este hueón de mierda. El pago de este país. Vino dos días, se juega y me da niñao viene. ¿Quiere comer esto? Mira lo que quiere comer. Basura. No ha hecho cachín de en tino. Dijo que ha hecho igual de en tino. Chocante. Chocante, chocante. Chocante, chocante. Demasiado malcriado los mí. Demasiado, demasiado. Demasiado. Demasiado así que... Demasiado malcriado. Demasiado malcriado, no hay como yo. Demasiado malcriado, no hay como yo. No hay como yo. ¿A él? Voy a denunciarlo, canada. Aló. Aló. Si él cree que yo toda la vida voy a estar así de pie para atenderlo a él. Me riendo una lana. Por eso uno se casa. Me tiene que trabajar para rendarse una lana, tiene que ganar plata. Si no va a trabajar usted no va a ganar nunca, va a comer todo y va a quedar en lo mismo, ¿Cómo va a quedar? ¿Va a dormir en la calle después? Está bien que hay que caer chichere, san tranquila, su paro va a pedir el lado. San tranquila, chichere, pero guau. Elique, elique, elique. Elique. Eh, hijo, ¿tú no has quitado el teatro? ¿Vamos a quitarte y mancha? Tenemos que ver un camión. Poli, rati, rati. ¿Cargaste? ¿Ya era? ¿Y cómo te cae la ley? ¿Ya bien? ¿Ah? Vamos a poner ya, cuidado. Ve cómo viene los celos, los celos. Igual, aparte de la diferencia de edad, ¿me entendés o no? Entiendo que igual tenés que onda vivir tu edad, vivir tu etapa, perfecto. Pero... Igual tenés que madurar, no vas a hacer toda la vida un niño. Estuve todo el fin de semana afuera y tú estuve llamando todo el rato y más encima me mentiste y saliste a carretear. Vas a tener que hacer harto para ganarte mi confianza. Y si tanto te gusta y querés estar conmigo, vos no le haces daño a la persona que querés. Podemos hacer ya este. Y después... O para el otro lado. Todos el rato. ¡Ajá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola bien, ¿y tú? ¿Quién es Funny? Con Pia Les tengo que presentar una amiga Ya, mucho Yo soy alemán Oye, tu nombre es Pia Soy Pia Me gusta mucho la danza, el canto, el teatro Me encanta todo lo que tiene que ver con el show, el espectáculo Quiero ser una gran artista Nunca imaginé poder amarte así Nunca imaginé poder amarte así Para mí este es un sueño A lo que yo quiero dedicarme Y lo que yo quiero para mi futuro Que es ser una gran artista Oye, ¿qué? ¿Baila y qué? ¿Qué onda? Es seca, ¿no? ¿La habéis visto bailar? Baila todo el estilo Ya, pero... ¿Qué es reggaetón? ¿Reggaetón? A ver, temblequen, temblequen A ver, temblequen A ver, cambio ahora A ver, salsa Ah, bien Ya, pero muévete, po Es que estoy en shock, ¿sabes? ¿No? Dije que no tomára, hermano. No, lo peor que... Hermano, vos estés peor que un alcohólico. Andabete. Los celos al campo de batalla, mira. Hola, la pastra. Hola, madre. ¡Oh! Mira lo que encontré. Sí. ¿La noche? Todavía queda un sorbo. Tienes que hacer cualquier aseado. Mira, que acá se dejó el Nico. No, si ves que se viene a quedar el nico, pasa esta hueá, ¿sí o no? Ah, sí. Te van a tener un problema, ¿sí o no? Como que es alcohólico y me induce a mí esas cuestiones. Ah, sí. ¿Cómo anda a verte, hermano? ¿Cómo voy a andar tomando todos los días? ¿Y andaban en un cumpleaños? ¿Y andaban? No, no salimos. ¿Cómo venían llegando en la mañana? No, si estuvimos aquí, mamá, habíamos salido a comprar pan para el desayuno. Ah, sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pan? Sí. No, tía. ¿De qué me perdí? Nada, aparte de la pelota. ¿Cómo estás, tía? Sí, mira, me mostré esta pieza. Llegaron a las 7 de la mañana con esa chela. Es que aquí era el after, porro, Sara. ¿Y qué era me llamaste? ¿Es sin batería o...? Yo también, es que es sin batería. ¿Te da molesta? ¿Este tenía maldad? ¿Por qué sí estamos un amigo? ¿Pasa nada? ¿No escuchás? Ya, pero no les creo el cuento que estuvieron aquí. ¡Roxanita, ¿para qué te voy a mentir? Yo te he fallado a ti, te dejaba hacer la pena. Ya, pero si la haces por otro lado igual, ¿qué asco, po? ¿Para qué te voy a mentir de cuenta? No, ya, pero espérate, mamá, estoy enfermo. ¿Tú estás enferma? Ay, Matías, tenés caña. ¿Tú no sabes enfermedad, estúpido? ¿Mamá viste cómo vomite o no? Ah, cochinando, me digas alguna cosa. Tienes que rehabilitar, si no, chao. ¿Y qué más sabías, Ed? ¿Ah? Canto. ¿Canto? No te creo. A ver, canta. Pero una romántica, ¿eh? Eh, no existe un momento del día. Ven, ven, ven. Pero tenés que ser mi pareja, mamá. No, chao, no, chao. Que pueda apartarte de mí. Te tomaste la partida, ¿no? El mundo parece... ¿Dónde la tenés escondida que no la presentaría, po? Una amiga, po? Ahora que hicimos la coreo, como baila también la llame. ¿Conocís la casa de Cristóbal? No, no. No, 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 no. Yo creía a mi mamá, po. Obvio, ¿por qué me va a mentir? Entonces porolear con mi mamá, po. Si no estés poroleando conmigo, tenés que creerle a mí. Sí, me voy a volver con la tía, no, po. Yo soy tu hombre. Matías, ¿qué? Ah, ¿viste o no? Sí, vos, yo soy tu hombre. A mí tenés que pedirme explicaciones. Y lo que yo te diga es la verdad. No te creo, po. Me tenés que convencer. Ah, ya te pusiste erótica, ¿viste? Que todos los relacionáis con esa mamá, ¿ah? ¿Qué te pasa, Rosana? No te creo, po. Contrónate, no soy un animal. Ah, no, soy solamente deseo, puro merece ahí. ¿Vaya a ir al grano, no? ¿Qué grano? No sé, po, guay, hasta ahí tan lejos. Tú veis, pues yo no le obligo a nada. Si yo le doy el corte, o fíjate, porque yo voy a entregar más tiros, sale para allá. Yo le doy el corte contigo, así, y con todo. Es súper difícil. Ya, pues, mi amor. Quédate un ratito. Ya, pero un ratito. ¿Ya? Váyanse, váyanse, váyanse. Tiro, porque voy a hacer el amor. Váyanse. Desocupen mi habitación del placer. ¿No podéis ser más sutil? No, váyanse, váyanse, porque tengo que decir la verdad, tengo 21 años. Tengo 21 años, no soy, no tengo nada 12 años. ¿Ah? Tengo 21. Váyanse, que voy a hacer el amor. Váyanse. Chao. Estoy en una escuela de talento, donde estudio danza, teatro y canto. Me muevo. Dos. Adelante. Y cuatro. Cuatro. Y descubrí el amor solo por ti. Ahora, como somos las Fashion Live, los Fashion ya murieron. Ahora somos las Fashion Live. Ahora les vamos a mostrar el verdadero carrete. Ellos no saben que salimos a carretear, porque fue así planificar. Estamos listas. Estamos listas, ¿no? Para el carrete 2.0. No pare, no pare, la fiesta eterna. La vida nos va cambiando, que dura hasta el amanecer. Una vueltecita, amiga, por favor. Ahí vamos, ahí va, mira. ¿Qué pasa si lo que se puede, a ver vos? No, acá se hizo mucho. Una vueltecita, amiga. ¿Por qué soy tan arisca? ¿Y por qué tengo que ser más cariñosa contigo? Bueno. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me respondes con otra pregunta? Porque tú siempre lo haces. ¿Y por qué tenés que ser igual que yo? ¿Y por qué me estás preguntando ahora? ¿Y qué tenés que te preguntar? Y me seguís preguntando. ¿Y qué tenés, vos? ¿Quiénes, vos? Y después no me voy a exigir cosas ya, vos, te amo. Te tengo un abrazo, así que, con todo gusto. Uno vino rico cuando te dan un abrazo, así que apeteí. ¿Sí, el rico? Entonces. Pero tú eres muy fogoso. Tenís que aprender. Tenís que cambiar eso. ¿Has querido aprender a conocer a la Imi? Sí, vos. Eso. ¿Soy complicada, tú, vos? Ahora no me podís decir complicada por el que dirán, porque te invité a mi casa. A mi departamento. Estáis conociendo una parte chiquitita de mi mundo. Y me da lo mismo. Lo que piensen los temas. Hay cosas que no quiero olvidar. Hay cosas que no quiero olvidar. ¿Me agrada hoy? Vivir la raja, en serio. Lola, ya estamos acá afuera de la casa de Seba. Sí. Y no me contesta. No. ¿Te fuiste a carretear? Te fuiste a carretear. Y tú también. Hemos intentado... Diez veces llamarlo. Diez. Ya ha llamado diez. No nos contesta. ¿Y vos? Si igual ha llamado al Dash. Yo creo que estos ya están juntos carreteando. No importa, pero igual se adivinan a dónde vamos. A donde muchas mujeres... Yo puedo decirlo. A donde muchas mujeres... Puedo decirlo. A donde muchas mujeres desearían estar, pero nosotras, nosotras, Mika y Lola... Mika y Lola conseguimos la exclusiva. Conseguimos la exclusiva. Vamos a ir a conocer a... Che a la arena. Ya, pues entonces, dipo, a ver, ¿qué sentís por mí? Que me cae súper bien. Me está agradando cada vez más. Entréte a conocerte. Me gusta. Ok. Y si querés me lo sé, te doy. Ya, ahí no. Dame un beso. ¿Qué te pasa? Pero si ya te lo debí. Tengo sueño. Cuídate, ¿ya? Ya. Tú también. ¿Qué te pasa? Me gusta. Me gusta. Pero me asusta. Es raro. O sea, es muy raro. Mira. Nosotros somos hombres de una sola mujer. Y ahora, mira, Lucía se hizo amigo a la Mika de la Mika. Se hizo amigo a la Mika de la Mika y se reveló. Porque la Mika nunca me había dicho así como queque. La Mika nunca se me había picado chora. A mí tampoco. Ya, pero ahora se pica la chora. ¿Qué les pasó el otro día que se revelaron? ¿Quién se dijo? Ustedes. ¿A dónde? Ay, no, ahora nos vamos a jangar, dijera. ¿De qué están hablando? No sé, ¿de qué están hablando? Pesado. ¿De qué onda? Igual, nosotras no hicimos nada. ¿Pero y por qué nos dicen a nosotros? No, pero... Nosotros nunca nos han enojado porque ustedes salieron. ¿Y por qué se fijaron? ¿Por qué se fijaron? Seba Kangri, el fashion de la serie Perla, tendrá una nueva conquista. El programa de Farándula en portada logró capturar imágenes de que se besó entre Kangri y la señorita Pip. ¿Y ya estamos hablando de un pololeo, pololeo, con suegros, con visitas familiares? El primer apoyo que tuvimos fue de la mamá de la familia de él. Se basó. ¿Y qué pensáis hacer con él? Nada. Oye, qué chavo, demasiado Barça. Está jugando a dos bandos. Es que, escucha. ¿En qué me lo esperabais? ¿No te lo esperabais? No. No, yo tampoco. ¿Cómo que yo lo veía? O sea, en verdad sabéis que yo sí, buena onda. Vi la noticia y te juro por Dios que no me enojé. Fue como esas cosas que tú ya lo intuía yo, ¿cachai? Como se venía a venir. Entonces fue como, pucha, que penca, porque me gusta y todo, pero después de esto es como, en verdad yo no me la voy a jugar por alguien que... No, yo te acordé que te dijeron que eres muy pendejo. O sea, con esta reacción, con esta situación, te doy cuenta que en verdad es un niñito, ¿cachai? Sí, papá ni siquiera me ha llamado, ¿no? ¿Qué decís que te quiero engañar? Porque después te vas a hacer el soltero en la serie. ¿Por qué te reí? ¿Por qué soltero? ¿Se me puede pasar el enojo un día o otro? Ya, pero entonces piensa bien las cosas que decís, entonces. No, vos, no, no, no. Si querís que somos amigos, si querís perder todo. Yo no te estoy diciendo que quiero que seamos amigos, pero ahora somos amigos. Tengo que estar con vos de verdad y no quiero cosas escondidas. Ah, disculpe. Ah, disculpa, sorry. Sorry, honey. No te creo, señor. Discúlpame, ¿todo el rato te he dicho? No, maite. Así que me andé la cagada. Como que me desilusionó. Sí, a mí también. Pero como que ya lo tenía sumido, bueno. Y además que él como que me veía insegura, ¿cachai? Y en verdad estaba insegura, pero en un minuto yo le dije que en verdad... Pero se no justifica eso. En verdad me da lo mismo, ¿cachai? El que dirán y todo. Tú te estabas arriesgando a muchas cosas y que él no lo haya tomado en serio. O sea, habla muy mal de él en verdad, ¿cachai? Bueno, él se lo pierde nomás, pues yo estoy tranquila, yo no he hecho nada. ¿Qué andas revoloteando por ahí una tal Ina? ¿Quién es? ¿La para hacer? Sí. ¿Y cómo es? Es rubia, es de ojos de color. ¿Y cómo andamos? No. ¿No? Los ojos cagaron con esto. Todo el mundo se abier, pues ya me enteré por una noticia. Ándatela, digo así, corta. Seba Micaela. De perro. Seba no, ella no es pa' ti. ¿El bolcito y la bebida? Nah, ya, pues. Demasiado como... Yo soy macho aquí en la casa. No, hombre, hombre. Es que golpea la mesa. ¿Te atrañaste mismo a ti? 21, estoy la edad del pavo recién. La niña está estudiando psicología y podríamos hacer unas sesiones para ver de dónde viene esta pavo. Porque igual, ¿por qué no me gustará la pega? ¿Sabís que no? Como que no me llama la atención. Yo sube que es patria con el Jimmy, ¿ah? ¿No? Pues listo. Me muero por ti. Tengo que estar con vos de verdad. Y no quiero cosas escondidas. Ah, disculpa. Da disculpa, sorry. Sorry, honey. No te querés, o sea, disculpa. ¿Cómo que me desilusionó? Sí, a mí también. Pero como que ya lo tenía sumido. Tú te estabas arriesgando a muchas cosas y que él no lo haya tomado en serio. O sea, habla muy mal de él, en verdad. ¿Cachai? Bueno, él se lo pierde nomás, pues yo estoy tranquila, yo no he hecho nada. Voy a hacer un cantante. Voy a salir con la FIFA. ¿Con la FIFA? Sí, con la FIFA, pues. ¿Esa no es la de ojitos claros que está en él? Sí, la de ojitos de gata, de gatita. ¿Te gustan los ojos de, te gustan las gatitas? Sí, me gustan los ojos de gata. Parece que hoy día breve, le voy a dar un besito, ¿eh? FIFA. Mira, ya vamos a cambiar el clóset porque ya tenemos carrocería nueva. Mirá y escogé, querida. Vení, Lola. Mira lo que encontré. ¿Te quedará o no? No, sí. ¿Sabés cuál es mi terapia cuando me siento mal? Me vengo de shopping. Es otra Lola. Es otra Lola 2.0 recargada. Hay que darle un aplauso al doctor. Se la jugó, se quedó tan preciosa. Y más encima, tan poco tiempo y ya la tenés así como estupenda. ¿Por qué no me acompañé? He estado, tengo dos eventos, para que caché como la onda. Ahí ya podías... ¿Practicar? ¿Practicar? ¿Para qué te chulas? Para Lola, maravillosa modelo. ¿Puede ser? ¿Por qué no? Tenemos que hacer como el canga y el seba. Lo evento las dos o sea no nada. Ya, me enteré... ¿De qué? Que anda revoloteando por ahí una tal Ina. ¿Quién es? Ah, ¿la conoces? ¿Qué onda? Ay, ya fue un paseo. Anda revoloteándome... El... El cajineros. ¿Y cómo es? Es... ¿La verdad? Es rubia, es de ojos de color. ¿Cómo andamos? No. ¿No? Ah, estamos bien. Sí, estamos bien. Punto. Perfecto. Los ojos cagaron con esto. El tremendo estudio para los pobres cabros. Tengo que decir una cosa así como... Con mi compadre hemos decidido hacernos el examen del VIH. ¿Quién le va a creer, ah? Haciendo un comercial para el gobierno. Él puede haber sido un antisocial. Hola, soy Kangri. Y él es Dach. Y yo... Y hemos decidido hacernos el examen del VIH. Igual me dio susto, Kangri. Yo aún tengo susto. Cuando estén listos, chiquillos, ¿le dan? Hasta el examen del VIH. Es que yo decía, pero ¿por qué nosotros...? Porque son buenos libros y dio, ¿no? El, el de venir. Esta está buena. ¿Qué? 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 Comiendo gordito. No puede dejar el pan. Es suísimo. Es un avión. Es chelo súper guapa. Hoy se había en las medias chiquillos. El VIH es algo tan complicado, pero a la vez tan sencillo de prevenir. No tengan miedo, que si les sale positivo, tienen acceso a un tratamiento que lo ayudará a llevar una vida normal. Súper contento de participar en una campaña tan importante como la campaña del VIH. Así podemos llegar a responder. Y si es un avión tan sencillo que es solamente hacerse el examen y prevenirlo. Todos tenemos que hacernos el examen del VIH. ¿Para qué les voy a decir que no nos rugimos? Pero ¿saben qué? No hay por qué tenerle miedo. Porque un diagnóstico oportuno no debería asustar a nadie. Si es negativo, me sigo cuidando como siempre. Y si es positivo, sé que puedo acceder a un tratamiento que me ayudará a llevar una vida normal. Por eso, hazte el examen del VIH regularmente. Y ojo, tu resultado es privado. El VIH no mata. Tu miedo al examen sí. Elige prevenir. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Mati. ¿Ya? Ya, voy a ir ya, mamita. Ya, mira. Es la última vez que te voy a decir. Ya, levántate, levántate. Voy a vivir solo. Uy, ojalá. Uy, que va a ser feliz. Ese sí que va a ser feliz. Ya. Cuando yo voy a ir solo. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando trabajé. Ya, levántate. Ya, mamá. Córtate, córtate. Córtate, es buena enfermedad. Me cuenta quedarme dormido. ¿Qué enfermedad, Mati? La flojera, oye, que te quedáis en la noche. Hasta tarde viendo tele. ¿Y dónde está el Mati ahora? ¿Qué está haciendo? En su casa estar, yo creo, como... ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? Yo creo que se le hace como a las dos o tres. ¿La dura? Ah, pero trabaja en la noche. Nah, ya listo. No. Ya, despierta, nomás. Oye. Pero, puta, tú sabés que no es de flojo un problema que yo tengo. ¿Pero cuál es el problema? Que tengo insomnio. Me quedo dormido tarde. Y por eso le he desierto hasta ahora. ¿Y cómo estás con un gallo así? O sea, en buena, te lo juro. A mí me cae súper bien el Mati, te lo juro. Pero te lo pregunto como... Si te puedo preguntar lo mismo, güey. Porque le tengo fe, porque es lo que surja. Sí, menos mal que te va a ocurrirte que hiciste internet. Estaba aburrido de ir al cielo a subir los videos. Ya no éramos los más ranqueados. Bueno, encima este ritmo es rápido, hermano. Mira. Mira que carga rápido el video. Increíble, y todo por la banda de Anche Movistar. Ya tú sabes, Movistar, compartida la vida es más. Ah, te salió así como de esos de los coerciales, güey. ¿Cueve lo motor? No, 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 no. Y voy a dar todo por ti. Amor, no quiero alejarme de ti. Quiero que estés junto a mí hasta el fin. Eche mucho menos. ¿Qué sucede? Hoy día a mí los cabros de San Raúl invitaron a un asado que están solos, van a quedarse solos. Quieren que vayamos para allá y vos sabés. Pero mamita, aquí tienes, yo no entiendo ese problema ya de todos los días. Ya me alata, yo soy terrible buena onda contigo. Te muestro todo, mi amor, mi cariño, no tenés por qué. Yo soy un niño especial. Me engañaste. Puras cosas han pasado. Voy a interrogarlos a todos. El cangri siempre nos decía, no, ha sido soltero forever. Y ahora está como, aló, aló, mi amor. Así. Sí, muestra, vela. ¿Segura? Sí. Sí, me encanta. Seba, Micaela. De perro. Seba, no. Ella no es para ti. No soy muy expatriada con el Jimmy, ¿no? Polito. Me muero por ti. ¿Papá ya este mismo a ti? 21, estoy la edad del pavo recién. La niña está estudiando psicología y podríamos hacer unas sesiones para ver de dónde viene esta pavo. Porque igual, ¿por qué no me gustará la pegas ahí? Es que no, como que no me llama la atención. Pero conversemos de verdad. Ya, por eso, porque no me hay contado todas las cosas cuando yo te he preguntado. A ver, ¿qué cosa? Yo te pregunté si tú estabas ahí con alguien. Pero si fue un piquito, nada más. Y más encima me mentía, hablaba por teléfono conmigo, no, si no he estado con nadie. ¿Por qué no le decía a todo el mundo que está ahí conmigo? ¿Para seguir hueleando? El destino, mi vida cambió. El destino, mi vida cambió. Me engañaste. Puras cosas han pasado. Voy a interrogarlos a todos. El cangri siempre nos decía, no, ha sido soltero forever. Y ahora está como, aló, aló, mi amor. Así. Sí, muestra vela. ¿Segura? Sí. Sí, me encanta. No. Seba Micaela. De perro. Seba, no. Ella no es pati. Sí. Ya no es pati. El cangri llegó directamente de Alemania. Guten Morgen, ¿o no? Sí. Vamos en el reencuentro. ¿Estamos interrumpiendo entonces? Sí. Ah, estamos interrumpiendo igual. Sí. Fuck you. Ya, me damos el PC. Fuck you. ¿Me damos el PC solo entonces? ¡Cierra, cierra la ventana, mi computadora! ¡Oh! 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 ¡Cuidado de la mina del Seba! ¡Sí! A ver, Seba. ¿Qué me querís contar? ¿Qué estás viendo en el tránsito? No tenís que contarme. ¿Quién era? Te quedai calladita. Es que rico que vinieron a avanzar en las canciones, ¿o no? Estoy esperando. Un momento especial para darle pololeo. ¡Wow! ¡Wow! Mira, ahora se queda piel y tarde. Nunca te he visto así, güey. ¡Wow! ¿Y tú le pediste pololeo a la lola? ¡Ay, Dios mío! Voy a conseguir la pega esa de... Mañana tenés que ir, tenías que ir. De mi tío, hoy salgo a los putos. De mi tío y voy a trabajar y ahí voy a ganarme puto una ampita y media que me gana, algo así, mensual. Mi amorcito, la bebida. ¡Ah, ya, po! Demasiado como... Ojalá mi mamá va a tener que seguir. ¿Quién es macho en la casa? Es que yo soy macho aquí en la casa. ¡Qué hable, hombre fuerte! Hay que golpear a la mesa, ¿verdad? Sí. Tiene una niña negociada o como vas teniendo. ¿Cuá extrañas tenis, Mati? 21, estoy aislada del pavo recién. Esas partes hay que arreglarlas. Igual yo siento que están distraídos un poco, que no vienen mucho. El Dach igual algo viene, pero todo como que estáis perdidos casi. La pulola del Seba, o sea, la casi pulola del Seba, es brígido. ¿Qué tiene? ¡No, no sé! Es como... ¿Qué? ¿No viste la foto? Sí. Es como tu macho esto. Y yo al Seba lo he visto mal este tiempo, ¿cachai? Ahora es nuestro maestro, el que siempre la hace y no sé qué, pero ahora, no sé, usted... Y la hacía toda. A ver, corta, ¿qué pasa con el corazón? Corta. No me gusta, porque me causa malas pinas. O sea, no la conozco, pero igual... Yo la conozco. A mí, a mí. ¿A Estela? Sí, súper simpática. A mí me preocupa que sea mayor, que tenga como esta vida de discoteca, claro, de falandulera, y que, bueno, como es mayor que tú, sabe más cosas... Yo también como que le critiqué eso al principio y me dijo, gracias a eso le he dado a comer a mi hijo. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Quería ir desfilar? Quería probar. ¿En disco? ¿Cómo era? Sí. ¡Ay, no! No me diga eso. ¿Por qué? Porque igual el perfil es como... ¿Malo? Terrible de penca. No sé, a mí no me gusta. Pero no de todo. ¿Como la poluela del Ceba? No sé. Sí, sí, tanto sí. No sé, me gustaría probar igual. La Eni está estudiando psicología y podríamos hacer unas sesiones para ver de dónde viene esta pavor, porque igual, ¿por qué no me gustará la pega? ¿Sabés qué? Como que no me llama la atención. Porque toda tu vida lo he tenido todo, Matías. ¿Para qué querés trabajar? Si por eso no querés trabajar. ¿No se ayudan mías conmigo? Oye, está bien, hay que aprovechar a la mamá, ¿sí o no? Porque después cuando uno la tiene es cuando la echa de menos, ¿sí o no? Mamita, mañana voy a ir a pedir pega, ¿te acuerdas? Por esto yo voy a llegar con la pega en mis manos. Es que... Pero Matías, tenés que ser por cosas. Por más, tenés que... No, pues... Mira, voy a ponerme... Y habla bien. Y una camisa. Imagínate que vaya, hola, hermano, ¿qué pasa? Quiero una pega y la voy a... No, pero no pasa nada. La va a llegar así. Hola, buenos días. ¿Sabe que ando en busca de pega? ¿Usted no me podría...? Pega. Pega. ¿Está bien o no? Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Pegas como de lolosaurio o como de joven? No, pero más formal. ¿Qué trabajo? Hola, buenos días. ¿Sabe que ando buscando trabajo? ¿Usted me podría ayudar, señorita? Oye, qué lindo ojos tiene, ¿no? Gracias. ¿Son de usted? Sí. ¿Está bien o no? ¿Y en qué ha trabajado usted antes? Eh... No tengo experiencia laboral. Pero, ¿sabe que? Tengo todas las ganas. Pero miente, pues Matías. ¿Por qué tengo que mentir? ¿Para que te reciban? No, pues Roxana, estoy dándole otro... Un vuelto a mi vida, ¿verdad? Sí. Ya no más mentiras, ya no más... Una buena, todo de verdad. Ya, bueno, cuando te vea y me digas Roxana, conseguir pega ahí, te voy a ver. No estoy ahí conmigo bañando. Ya, bueno, ¿viste cómo hablo? Bien. Todo el hablamiento a los safranos, no le puse... Uy, la media mansión, cabrón. Este era el número, ¿cierto? Ahí está. Ahí o no, ahí está ella. Ahí está. Bien, ¿y tú? Muy bien. Nos dimos como siete vueltas a la redonda antes de llegar a tu casa. ¿Viste? Más encima, estas cuadras sí que son gigantes. Viste que acá, todo cerca... Parcela tras parcela, una cuadra. Estoy solo porque mi papá va a bajar una compañía. ¿Pero qué es de los chiquillos? Están por ahí también. Sube que es patralla con el Jimmy, ¿eh? No, ¿salíste con el Jimmy? ¿Cuándo? Te pregunto, po. ¡Ahhh! ¡Ahhh! What's up? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oye, cambiaron el integrante de los francesitos. Es que los dos estaban muy iguales, entonces tenían que... ¿Por qué estáis liguillando, tú? ¿Por qué estáis liguillando ahí, no? Pues... El Jimmy dice, ¡Bienvenido a mi casa! ¡Hola! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Bienvenido a mi casa! ¡Bienvenido a mi ciento! Oye, ponen de ser hablador a ustedes. Ah, perdón. El Jimmy en cualquier momento va a venir y van a tener cualquier camioneta aquí, ajusticiándola, ajusticiándola. Tampoco me gusta que me miren tanto fijamente. Cada día que pasa, estás en cada rincón. Estos ojos son como, no sé, muy sexy, así. Me traen mucho la atención, me quedo así, baboso. Me encuentro palabras que me hagan bien, tú me haces bien. ¿Pero tú crees que la fe vaya a querer estar con él siendo gitano? Se la mor, se la mor tira mal, grandísimo. Me voy entre tus ojos. ¿Son profundos? Sí. Sucar, chacar. Ya, sucar, chacar. ¿Así? Sí. Ya, ¿qué más? Pues lindo. Ya, pero eso es te quiero, po, no sé, y pasa. ¿Pasa bien? Tú no vales. Mira para todo. No sé, no sé. Me muero por ti. Ya. Ven, po. Ay. Pero conversemos de verdad. Ya, por eso, po. Porque no me has contado todas las cosas cuando yo te he preguntado. A ver, ¿qué cosa? Yo te pregunté si tú estabas ahí con alguien. Todo el mundo sabía y después yo me enteré por una noticia. Ándatela, digo así, corta. Yo no te voy a mentir. Yo estaba conociendo a ella cuando te conocí a ti, pero estábamos conociéndonos, ¿cachai? Eres una mina en la raja, eres súper linda. Y más encima me mentía, hablabas por teléfono conmigo, no, si no estaba con nadie. ¿Por qué no le decía a todo el mundo que está ahí conmigo para seguir hueleando? ¿Cómo metí una ruta? ¿Pero tú con quién quería estar? El destino, mi vida, cambió. El destino, mi vida, cambió. La cagó estos hueones, nunca empezaron a verlo en su vida. ¡Oh, qué larga! ¡Camotera, Jimmy por foliador! Lola, ¿te quedás, chicos? ¿Son esos en bikini o...? Es tu discusión óptica. Es que te lo pusiste muy atrás, te quedó trabajando. Pero si me lo puso. Se te va a ver un beso. No, mira. Igual una cosa poca te pusiste. Es una cosa poca. Muy buena. Imagínate si te veo el maíz con la siempre pega. Voy nervioso porque tantas mujeres me ponen nervioso. ¿Qué te pasó? Me llevó una situación del juzgado. ¿Por qué? Sí. Fue una pelea que estábamos con un chamico. Estaba llevando una fuñalada a un loco. Salió un balazo y... Y ahí me están cargando esa hueco. Pues que yo... ¡Arriba! Repite. Sí. Eres como muy chica. ¿Cuántos años tenés chica? Tengo 16. ¿Cuántos? 16. Es rarísimo verte porque eres como chiquitita y saquita, ¿cachai? Y se ve que eres muy chica que había en el colegio y estoy haciendo trance espáticamente. Todo el mundo sabía y después yo me enteré por una noticia. Ándate, la digo así, corta. Yo no te voy a mentir. Yo estaba conociendo a ella... Cuando te conocí a ti, pero estábamos conociéndonos, ¿cachai? Eres una mina en la raja, eres súper linda. Pero si fue un piquito, nada más. Y más encima me mentía, hablabas por teléfono conmigo, no, si no estaba con nadie. ¿Por qué no le decía a todo el mundo que está ahí conmigo para seguir hueleando? ¿Cometí un error? ¿Con quién quería estar? El destino, mi vida ha cambiado por ti.